El keniano Hilary Kipchirchir Kimayo se convirtió este domingo en el ganador absoluto del Maratón Internacional del 472 aniversario de la Ciudad de Mérida, al cronometrar 2 horas 21 minutos 24 segundos ante un majestuoso escenario en el Paseo de Montejo. Hilary siempre estuvo dentro del grupo líder, conformado en su mayoría por africanos a lo largo del recorrido, aunque el ganador se decidió en los últimos 9 kilómetros. En la femenil el triunfo fue para el etíope Sheware Alene Amare con 2 horas 42 minutos 33 segundos, seguida de las kenianas Emily Perpetua Chepkorir con 2 horas 57 minutos 46 segundos y Janet Geside Sangoka. En el evento participaron más de 2.500 atletas en las tres modalidades, maratón, carrera de 10 kilómetros y caminata de 2 kilómetros. La información y las imágenes son de Eber Martínez Fuente. Chepkorir con 2 días.